hola hola cómo están bienvenidos miren hoy les voy a enseñar cómo preparo una rica gelatina tres leches en forma de una cruz esta la voy a preparar para un bautizo y pues miren qué bonita está nada más que pues la vamos a pintar con pintura comestible y pues quédense a verla hasta el final bueno aquí este es el molde y lo único que voy a hacer por aquí es que voy a ponerle un poquito de aceite puede ser aceite en spray puede ser aceite del que tenga no importa solamente que sea aceite comestible nada más aquí se le pone como unas unas gotitas y lo vamos a limpiar con una servilleta esto lo voy a hacer ahorita y por aquí les voy a enseñar lo único que vamos a necesitar que son los ingredientes yo por aquí tengo seis paquetitos de grenetina sin sabor ok son seis paquetitos si la quieren más más durita pueden ponerle ocho paquetitos porque este molde se lleva a ocho tazas de leche de agua de lo que sea que vamos a preparar aquí le caben ocho tazas bueno yo por aquí tengo dos leches condensadas y dos leches clavel tengo agua la necesaria para ponerse la a la grenetina tiene que estar fría porque si la ponen caliente se van a hacer como bolitas como si fuera pegamento así de que la ponemos aquí y ya cuando se hidrata pues ya nada más este vamos a meterla al microondas un poquito aquí yo voy a poner el agua de una vez tiene que ser agua la necesaria y pues vamos a aburrirla bien porque tiene que estar así bien bien bullido para que se hidrate y quede todo bien bien mojadito para poderla a derretir bien le voy a poner otro poquito esa no le doy medida porque pues si le quieren poner un poquito más de grenetina como les dije o nada más ponerlos los seis paquetitos ok pues ya aquí ya la absorbió toda yo lo voy a poner este más y vamos a dejarla ahí la vamos a reservar y por aquí yo también tengo tres tazas de leche entera más estas ahorita aquí voy a vaciar nada más la leche condensada y la voy a mezclar muy bien estas dos las voy a dejar para el final para vaciarla un traste más grande y moverla para que quede bien disuelta y también para agregar la grenetina por eso nada más voy a mover a moler esta para porque aquí tengo que agregar la gelatina bueno es bien fácil los ingredientes ya más o menos he hecho otras gelatinas que están en el canal y pues este es de tres leches esta se me hace especial como para este tipo de gelatinas que son pintadas y porque son pues quedan como quien dice blancos ya nada más para ponerle el color que uno desee bueno pues vamos a empezar bueno pues vamos a comenzar lo primero que voy a hacer es miren ya se hidrato parece como un raspado de limón bueno ahora lo que voy a hacer es voy a meterla al microondas para que se derrita y poderla poderla moler aquí junto con estos en lo que está ya voy a con el aceite que le puse vamos a distribuir lo bien esto solamente es para que no se pegue con este tipo de moldes la verdad que que casi no nunca se pega pero de todas maneras para prevenir a mí me gusta ponerle un poquito de aceite como les puse ahorita puede ser en spray o del que tengan pero hacerlo así bueno pues ya estuvo aquí miren ya las ya saqué la grenetina ya está desbaratada en lo que molo esto ya se va a estar como al tiempo ya no va a estar caliente y pues el molde por aquí también ya está listo ya lo ya lo puse bien embarradito de la del aceite para que quede bien y no se nos vaya a pegar ahora sí ya nada más como con la mano es como como se siente bien ok ya quedó ahora sí voy a moler la mezcla ahora aquí voy a poner la leche vamos a poner las dos nada más bueno voy a poner primero esta es que tengo que ponerle la grenetina también para que se vaya mezclando muy bien con con las leches y voy a poner esta otra y ahorita va a hacer un poquito de las mezclas para que se mueran bien con la grenetina porque si no se me va a tirar y no me va a caber y ahora sí voy a molerla bueno aquí ya lo molí aquí voy a poner una parte de la mezcla y ahora voy a voy a vaciar la otra leche esto lo voy a agarrar para acá porque lo voy a ir vaciando poco a poco y ahora voy a cerrar esto lo voy a poner aquí voy a ponerla las dos bueno un poquito y voy a molerla otra vez para ir agregando la la grenetina y Música Bueno pues aquí ya la tenemos lista, ahora si vamos a juntarla con la otra Pues miren ya aquí tengo la mezcla, ahora voy a vaciarla toda Y ahora si La voy a mezclar Para que todo se incorpore muy bien Y ahora si la voy a vaciar Al molde Ok y ahora si La voy a poner para allá Se tiene que hacer poquito a poco Y pues en un rato va a estar Y se las voy a mostrar Para que vean como queda Porque pues la voy a pintar como les comenté La voy a pintar, la voy a decorar Que quede así bien bonita De los colores como de Como de las De las cruces así como Como de bautizo Aquí le voy a poner más Pues aquí ya quedó Ahora nada más es cuestión de dejarla reposar La voy a meter al refrigerador por unas cuantas horas Y cuando esté lista se las muestro Bueno regresamos Bueno pues aquí ya la gelatina ya está lista Ahora la voy a sacar Para que vean como queda Queda muy bonita y muy rica Pero falta todavía Le vamos a hacer Un trabajito Que le vamos a pintar Ahorita que la volteemos Queda bien perfecta No se No se va a poner así como Aguada Ni nada de esas cosas Va a quedar bien bonita Nada más vamos a despegarle aquí Como un poquito Para que no se vaya a trancar ahorita Ok Y ahora sí vamos a voltearla Con mucho cuidado Estas son gelatinas grandes Y pues tienen que Que vaciarse En uno de los Lugares que Pues que también sea grande Para que quepa Y pues se vea bien Ok Miren que bonita queda Checan Ahora lo que vamos a hacer Solamente vamos a pintarla Manualmente Para ponerle los colores Que nosotros queramos Bueno Yo por aquí Tengo ya Pues tengo el La cosita de De pintar Donde se ponen los colores Que vamos a necesitar Por aquí tengo un poquito De tequila O puede ser alcohol Del más bajito Tengo también Color De este Que es como doradito Amarito Que es este Más o menos Voy a ver si Si queda del color Que la quiero Y También tengo Café Y tengo Moradito Que es violeta Pero pues Vamos a ponerle Un poquito fuertito Para que las uvas Queden del color Que los queremos Bueno Aquí yo tengo También varios Pinceles Que son pues Especiales Para La comida Y pues vamos A comenzar Tengo una Servilletita Por aquí De papel Para El exceso Irlo limpiando Y para poner Las brochitas Bueno Vamos a comenzar Bueno Pues miren Yo aquí Yo aquí Vacía un poquito Del polvito Este Donde está Que es como Doradito El que les enseñé Ese lo vacié Aquí Y pues Nada más Le puse Unas gotitas De agua Y pues Miren el color Como queda Aquí le puse Un poquito Miren Se fijan Nada más Vamos a ir Como pintándole Poco a poquito Como cada Cada hojita De estas Así le vamos A ir haciendo No se le tiene Que poner Mucha agua A esta pintura Ni a la gelatina Y tiene que ser Pintura Que sea En polvo O en gel No puede ser Líquida Porque si no Se Se escurre Y la gelatina Se Se maltrata Esto Lo vamos a hacer Así todo Para que quede Bien cubiertito Y ya cuando Vaya estando Les voy enseñando Para Para que vean Como va quedando Si Aquí también Este Yo tengo Morado Este es morado Puse Este es en gel Este Es café Este es café Miren Ahorita lo van a ver Y Este Es verde Todo es en gel Tiene que Que ser Bien poquitito Yo le voy a poner Una gotita Casi como También de agua Eso Así Porque no puede estar Como les digo Como bien húmedo A ver Una mera gotita Así Ahora nada más Se va a mezclar Como es en gel Tiene que quedar Bien Como espesita Para que no se nos vaya A escurrir Miren Miren un avancito Como va quedando Le pongo Así Para que vayan Viendo Ahora vamos A agarrar Uno de los colores Diferentes El morado Para que vayan Viendo Como se va Viendo Ok Con cuidado Vamos a empezar A hacer Las uvitas No puede uno Como pegarle Mucho Porque si no Se rompe La gelatina Aunque esta Está bien Maciza Pero no se puede Como refregar Mucho Si no quedan Como partidas Y ya se empieza A ver Como feo Cuando vemos Que se va acabando Así Otra vez Agarramos Un poquito De pintura Y casi Es nada más Como De darle Vuelta Aquí A todo Esto Y Gracias por ver el video 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 Vale la pena Gracias por ver el video Bye...